El exorcismo es un rito oficial de la iglesia católica que aún se practica y tiene su origen en las sagradas escrituras, pero hay quienes dicen que los casos de posesión demoníaca no existen, son más bien trastornos mentales. Raymond Mesa nos trae un caso de aquí, del sur de California, y busca descifrar la lógica. Chris Chacon es un investigador de lo sobrenatural. En esta ocasión visita a una familia en Glendale, que asegura que en su hogar suceden cosas inexplicables. Adrián Sarabia, de 22 años, y su madre Silvia, dicen haber visto la cara de un demonio. Y tenía como cuernos, pero con la cabeza grande, y así, la boca. Se movía, se movía y como que se reía. Daba miedo, daba miedo. Yo no podía entrar a ese cuerpo. Una habitación donde escuchaban voces y Adrián resultaba arañado de su espalda. La señora Sarabia dice que su hijo estaba poseído. Él es buen muchacho. Él es buen niño. Él es gérmica. ¿Por qué le pasó todo eso a él? Se atacaron con él. Sacón dice que ha estado involucrado en más de mil exorcismos. En este caso, investigó y dice que podría ser un caso de espíritus en la residencia que atacan al joven con necesidades especiales. La familia Sarabia buscó ayuda en la iglesia con un sacerdote. Está frío. Y estuvo rezando. El padre estaba shaking. Y decía que nadie era más grande más que nuestro señor, que podía pelear con el diablo. Adrián, ¿qué piensas que está en el atico? El resultado fue una ligera mejoría en Adrián. El padre murió poco después de su intervención. La señora Sarabia dice que aún se ven sombras y se escuchan ruidos extraños en el departamento. Y planea cambiarse de domicilio antes de fin de año.